Si la lucha es grande o pequeña, si los enemigos parecen muchos o pocos, siempre, en todos los casos, es el Señor Jesús quien nos da la bendición. Nosotros nos preparamos para la batalla, pero Dios es quien nos da la victoria. Josué, capítulo 7, versículo 11 y 12 dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Josué pensó que derrotaría fácilmente a Jai, un pueblo pequeño. Envió poco ejército y no pudieron ganar. Luego de lamentarse y clamar a Dios, el Señor les mostró que habían robado lo que tenían que entregarle a Él, y algunos habían retenido lo que tenían que eliminar. La codicia llevó a muchos a esconder la riqueza que no provenía de una fuente de bendición, haciendo de esas cosas un ídolo escondido. El Señor es quien siempre dio la victoria a su pueblo, y ésta requiere de obedecer lo que nos pide. Si desechamos el consejo y guardamos en el corazón lo que no es aprobado por el Señor, es como erigir un ídolo, que se transformará en la causa de nuestras derrotas. Hagamos esta oración. Padre, te pido que me muestres si hay ídolos en mi corazón que impidan que pueda derrotar lo que se me opone. Abre mis ojos y dame convicción de aquello que debo eliminar. Solo Tú eres quien me da la victoria. Lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.